Es un motel que inocente eres bro, que inocente, entonces se fueron al de 3 horas por 500 baros Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal, el día de hoy es jueves Yofukashi no Uta, Call of the Night, así que voy a reaccionar al capítulo número 5 Y para no hacer tan largo este video, comencemos a reaccionar en 3, 2, 1 A ver como continúa esto, ya saben, suscríbanse al canal, me ayudarían muchísimo Activen la campanita para que jamás se pierdan los videos Y por aquí les dejo una lista de reproducción para que vayan a ver todas estas reacciones de Yofukashi no Uta por si son nuevos Vamos a ver como va a continuar esto, tenemos a Nasuna que está despertando Por lo visto los rayos del sol no le afectan a pesar de ser una vampira O sea, en este universo, en esta realidad no afecta eso Opening Capítulo número 5 Call of the Night, Yofukashi no Uta Nasuna jugando videojuegos Una calificación de 50.000 A ver, ¿seguirá el poliamor, loco? Con este objeto de mierda, ¿cuál estará jugando? Ok, lo voy a utilizar para desquitarse Ok, ¿qué programó para entrega? A ver, ¿qué es eso? Ok Ok, valió Valió madres O sea, en todo caso tendrían que entregarle de noche Pero habrá quien entregue de noche madrugada Si habrá servicios ahora Si no, pues está jodida Ok Ok Ok, los informeciales Los informeciales Nunca he confiado en los informeciales La neta Nunca, nunca he confiado en ese tipo de anuncios de televisión Ok, ok Todo te lo venden así, bonito y perfecto Ok, a ver si se encuentra al Kokun Y a ver qué va a pasar con Akira Akira quiere que Kokun vuelva a la escuela Pero Kokun no quiere ni de pedo Tiene un aspecto sombrío Como el Kokun Ok, un gatito negro Un gatito negro Siempre en los animes aparecen gatitos negros Como que en este tipo de escenas Como que en escenas parecidas Obviamente están en la calle todo el día A ver, son las 10 de la noche 10 con 7 Algo que me gusta de esto Es que la calidad de la animación No disminuye No baja la calidad Se mantiene Ok, hay un set de baño Aguas termales Son aguas termales Ok, en cualquier momento El Kokun Se comunica En cualquier momento el Kokun se comunica La va a estar buscando de seguro Ah, ok Se rentan los baños Y ahí se está tomando una ducha Ok, fan servicito Fan servicito Dicen que el director de este anime Es el mismo Que el de no sé qué cosa Monogatari Y se dice que Se nota por ese tipo de escenas Ok Ok, se ve muy bien con el pelo suelto Primera vez que vemos a Nasuna con el cabello suelto Ni siquiera la reconoce el Kokun Ni siquiera la reconoce el Kokun Es Nasuna loco Con cabello suelto Fan series Creo que eso se refiere cuando Creo que eso se refiere cuando Se nota el estilo del director Por ese tipo de De manejo de escenas Y todo eso Oh No hay baño en su casa ¿O qué pedo? Ok Por él Ah ¿Se imaginan? Que se bañen juntos No creo, obviamente No, no Es algo que no va a pasar No, no Imposible que vaya a pasar esa Eso sí ya sería demasiado Ok Una casa de baños Por alguna razón Tienes a recorrer cosas que no quieres en el baño Loco ¿Qué cosas? No entendí Salir de noche Sobre continuar a salir de noche Ok Ojalá en este capítulo Salga Akira Que es mi personaje favorito La neta Ok Se ve muy bien Nasuna Con el cabello suelto Que hermosos Que hermosos planos Lo repito Como siempre Que hermosos planos Que Este visual Ya 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 te enamoraste Yo creo Eso ya es enamoramiento Ya se puede convertir en vampiro El amor está cabrón El amor está cabrón El romance Es complicado Tan repentino Tan random Ok Hay dos beneficios Ojo con esto A ver Que pedo Ok 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 Si Puede ser Puede ser Yo creo que de momento No es enamorado Más bien Sienta admiración Por ella No Así como que La vi como que La inalcanzable Y además Jamás Jamás se enamorado Ok Ya vimos para qué le sirve Que le chupen la sangre Confirmaciones El beneficio Viejo Un abrazo De Un abrazo Un abrazo Ese Ese se ve Una O sea Se ve Se ve Se ve un abrazo Lindo Pero para chuparle la sangre Pero si se ve Muy lindo Ese abrazo Ese tipo de abrazo Como de amigos Un abrazo sincero De amor Pero Ok Le está chupando la sangre Ok Es como la copulación Que ya sabemos Que es A Más No le encanta La sangre De este Wey Descansar ¿Qué lugar Será? Es un motel No Es un motel Es un motel Que inocente eres Bro Que inocente eres Kokun Que inocente Entonces Se fueron al de Tres horas Por Quinientos Varos Claro Que pudo De lo que estás pensando Por el sabor Ok Todo eso Puedes saber Con tan solo Chuparle la sangre A este Wey Ok Creo que si es verdad Que siente admiración Y se confunde Y piensa que es enamoramiento Pero no Ok La ve como amiga Frienzón Frienzón No No Él se quiere Enamorar Sí Se quiere Enamorar Ok O sea Es que igual No puede evitar Calentarse Por Nasuna La neta Ok Ok Definitivamente la dirección De esto La dirección De esto Está preciosa la dirección Ok 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 Pero yo quiero ver Akira La neta Quiero ver Akira Es chido Es chido Ver Este tipo de momentos Pero yo quiero ver Akira Ok Esto es ilegal Chicos ¿Saben? Que hermoso visual La verdad es que este anime Audiovisualmente es precioso Eso No se discute Kokun Como siempre Todas las noches ¿Dónde está Akira Akira ¿Dónde está Akira? Vete a la verga No mames Ok Ok Hija de la verga Ok Ok Le dejen claro Que es el único Por ahora Es el único Es como cuando te invité A mi casa Ok Pobre vato O sea Pobre vato Lo que estás sintiendo De seguro Los celos Ok Ah Trabaja Trabaja Como mimadora Profesional Traje de enfermera Ok Ok Paredes Gratis Paredes Es de gratis El curso De masaje Ok Ok Yo también Quiero un masaje Así La verdad Es que las tomas O sea La dirección Que rico La neta Si da ganas Si O sea Fuera de pedo Si dan ganas De un pinche masaje Porque por lo menos a mi Ay Casi siempre me duele La pinche espalda Loco La edad La edad Fue muy popular Fue muy popular Ay Si se ando con un masaje Así Eh Buena info Buena info Ok Perfecto Para remediar El insomnio O patas O patas Ok En la cabeza Ahora si Viene lo chido Quien ha llegado Akira 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 Será Akira Será Akira Será Akira Nuevo personaje Quien será Akira Un nuevo personaje Quien será Quien es esta Un personaje Es una cliente Es una cliente Loco El curso de masaje Mucho pedo No Ya La envergó Aquí Será Será que Este personaje Se volverá Recurrente Aquí En la serie O será Un personaje Random No va a querer Su masaje Ah si lo va a querer Le da igual Que lo haga alguien más A ver si el kokun Aprendió El kokun Lo va a dar Viejo Primera vez Está jugando Está jugando Ya le metió La reata Al kokun Kokun No tiene ni idea De como hacerlo Está estresada Necesita un masaje Muy pervertida La Nasuna Tiene razón El kokun La neta Jajaja коммент OK Ya pago El motel Es el problema, que él nunca ha dado un masaje A ver si se aprendió los pasos Dos mil yenes Un besito de compas, otro besito de compas, loco Ok Así, obviamente, así va a caer el güey No mames Y esta fue mi reacción La verdad, no sé qué decir El capítulo, pues, como siempre Mantiene su ritmo Y, obviamente, me la paso Cagándome la risa, es muy gracioso, muy divertido Muy entretenido Y, pues, algo que me gustó mucho de este capítulo Es que pudimos ver en su vida Al motelcito ¿Qué es lo que siente tanto Nasuna cuando chupa la sangre de Kokun? ¿Cómo qué es lo que siente Kokun Cuando Nasuna le chupa la sangre? Entonces, esa información Sus sentimientos, sus sentimientos y todo eso ¿Cómo le beneficia tanto al Kokun? ¿Y cómo le beneficia también a Nasuna? Pues me gustó mucho esa parte Y, bueno, ahorita tenemos que el Kokun Va a hacer masaje Va a hacer masaje Descubrimos de qué es lo que trabaja De qué es de lo que trabaja Nasuna Y se me hace muy interesante Qué es lo que podría pasar en el siguiente capítulo Con el Kokun Con el Kokun Dándole masaje a esta clienta Otra cosa es que La neta estoy triste Porque no salió Akira Y, como saben, Akira es mi personaje favorito De momento en este anime Así que, la neta, la extrañé mucho Esperemos que en el siguiente capítulo salga Bueno, gente Esta fue mi reacción Ya saben que si les gustó Me ayudarán muchísimo Dejando like en el video Suscribirnos al canal Y me gustaría saber Qué opinan ustedes En la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Vídeo